Hola, ¿cómo están? Ya está disponible en todas las parroquias y capillas de Montevideo la nueva edición del Quincenario Entre Todos. Si antes de ir a comprarlo querés saber cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto Entre Todos. Este número está dedicado en su mayoría a la educación, con motivo de inicio del año lectivo en la educación católica. Fundación Sofía, Audec, la Vicaría para la Educación y el Liceo Jubiliar cuentan cómo se prepararon para comenzar el 2022 en sus instituciones. La entrevista central es con la psicóloga y docente Alejandra Fernández, quien señala que las primeras semanas de clase marcarán la impronta del resto del año lectivo. En julio de este año tendrá lugar en Roma el décimo encuentro mundial de las familias y desde Uruguay ya nos estamos preparando para este gran evento. Conversamos con Gustavo Rodríguez, director de la Comisión de la Pastoral Familiar en Montevideo. El seminarista Ricardo Asqueta cuenta en primera persona cómo vivió esta semana de emisión en el barrio Borro, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. La comunidad que te invitamos a conocer en este número es la parroquia San José y San Maximiliano Colve, que es dirigida por los hermanos conventuales. Esta parroquia celebra 155 años de historia franciscana en el centro de Montevideo. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que llega un nuevo librillo de cuaresma a las comunidades. Este año la invitación es acompañar a Jesús desde el Evangelio según San Lucas. La facultad de Teología comienza un nuevo año lectivo. La iglesia de Montevideo se dio conmovida ante el fallecimiento del padre Pablo Peralta, a los 70 años de edad y 40 de sacerdote. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quinceaner Entre Todos sale el sábado 12 de marzo y como siempre la podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!